Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días, dígame Hola, muy buenos días ¿Dígame? Sí, es para la información del trabajo este Sí, Miroeléctrico es una compañía multinacional la número uno en el mundo en salud, nutrición y marketing a tiempo parcial o tiempo completo Estoy aquí por supuesto con el tiempo compuesto, ¿no? ¿Cómo? Digo que se viene aquí ya con el tiempo compuesto Muy bien, pues entonces sí es tan amable Ya Venga, espérate que te hablo un poco ¿Cómo? Digo que se viene aquí ya con el tiempo compuesto Muy bien ¿En qué sentido? Óigame, ¿me escucha? Sí, sí, lo oigo perfectamente, me recibe cambio Sí es tan amable Sí De coger papel y bolígrafo Le voy a dar una cita para una entrevista Ya, pero digo que ya, aparte de la entrevista que quería comentar que se viene aquí ya cuando ustedes estaban antes, ¿o no? No, no lo entiendo Me refiero que se viene aquí ya con usted, con la cita ¿Que estuvo conmigo? No, me refiero que es interesante lo que me está contando porque yo estoy buscando una cosa como la que usted me ha dicho Sí Por eso le estaba comentando que se viene aquí ya usted, antes Ah, ¿que estuvo usted? No, no, que se viene aquí ya con usted, antes Oye, oye, o soy tonto, no lo entiendo ¿Que estuvo usted conmigo antes? No, 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 no No, que digo que me interesa la oferta hasta que me está dando usted Sí Por eso le pregunto que se viene aquí tú Sí Sí ¿Sí? ¿Por qué? Esto es lo que no lo entiendo Espere, que me cambio de oreja Sí, cámbiese, cámbiese de oreja A ver Ahora, ahora sí Ahora ya ve usted como me oye usted perfectamente Muy bien Voy a ver si me reviso esa oreja derecha Porque la verdad es que No se preocupe ¿Qué le iba a decir? ¿Ve aquí ya usted o no? ¿Cómo? Que se ve aquí ya usted Sí, vivo yo aquí No, que se ve aquí ya usted Con el trabajo este Sí, sí, sí ¿Sí por qué? No lo entiendo Me refiero, no Que se ve aquí ya con la entrevista de trabajo O normalmente usted cree Que los ingresos pueden ser buenos Hombre Yo le voy a explicar, mire El cobro terminado Venga, ya está ¿Me entiende? Ya, ya, totalmente Si aquí mi hijo que trabaja Pues cobra 5.000 euros a mes A ver si me entiende Ya, ya, totalmente De 8.000 Venga, 5.000, 10.000 y 15.000 Es que no lo entiendo Escuche Yo lo que le puedo dar Es una cita para una entrevista Ya Pero de aquí por supuesto Con la entrevista que me va a dar usted, ¿no? Sí ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Donde se le va a explicar Todo lo de la compañía ¿Qué compañía es? Ya, ya, ya ¿Qué es? Las posibilidades Etcétera, etcétera Y si usted ve que le conviene Pues entonces hablamos O da aquí tú ¿Cómo? Que se da aquí tú ¿Qué actitud? Sí ¿Actitud de qué? No, que se da aquí tú De 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 aquí tú Que la hago yo No, que la aquí tú Que la aquí tú Que la aquí tú Pues no le entiendo No, si esto es Es tontería Es mejor que hablemos luego Porque esto No sacamos Na, na, na De na Si está interesado Le doy una cita Venga, ya Lánzala ¿Por qué quiere que le diga? Joder, si es que no lo lanzas Es que no, no, no No entiendo Escuche Mire, vamos a terminar esto ¿Usted quiere la cita? Sí Escúcheme Mire, es la primera vez Que le pasa No, no, pero siento Mal No te lo acepto Páseme con esa señora Páseme con esa señora ¿Pero con qué señora? Con la que tiene usted al lado Pero si yo no tengo Ninguna señora al lado Póngame con esa señora Que quiere decirle A ver si es aquí tú Adiós, oiga Buenos días y adiós En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola Hola Hola, ¿Vendes una maquita Para un bebé? Sí Bien, vamos a ver ¿Cómo es? Pues mira, vamos a ver Son esas tumbonas Que se balancean Ya, ya sé cuál es Pero de aquí por supuesto Con el balanceo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, porque es esta que Venga, ya está ¿Hola? Sí, dígame Sí, es esta que te sirve Que tiene unas asas Que te sirve para llevarla en la mano Parecido así Fue una sillita de coche Pero no es sillita de coche Ya, ya, ya sé cuál Yo la compré Pues ¡Vale! Vale ¿Y qué te iba a decir? Te voy a decir por supuesto Cuando se balancea O normalmente ya viene así de fábrica No, viene así Me parece que tiene unos topes Para que se quede fija también Ya, ya, ya Pero de aquí por supuesto Con la posición de fija, ¿no? Sí O sea, es que es muy simple Es una maquita Venga, ya está Con unas patas Ya Y se balancea Y se balancea Se va a poner fija Ya ¿Y de aquí por supuesto Con el balanceo O anteriormente vosotros Ya la habéis puesto? Dime ¿Que de aquí ya con el balanceo O normalmente vosotros Ya habéis creado Una situación independiente Dentro de lo que es el niño Con base 4 No sé a qué te refieres Me refiero Lo que es el balanceo Sí Claro, como es pequeñito A ver si le va a marear Pero eso te decía No, no Es muy leve Ya, ya Viene aquí por supuesto Con el balanceo, ¿no? Sí Sí, ¿y por qué? ¿Que por qué qué? Claro, me refiero Que si tú dices Que el niño El balanceo Lo tienes bastante equilibrado Es de aquí ya Cuando vosotros ya notáis Que el niño está dormido O normalmente El niño ya estaba ahí antes Vamos a ver Esto es una maquita Normal Que viene a ser la forma Como una sillita de coche Lo puedes mover un poquito Y se balancea No es que se balancea Venga, ya está Ya sé cuál es Vale Ya Por eso te decía Que se viene aquí ya Cuando vosotros lo comprasteis O normalmente vosotros Eso viene así entero Es una pieza entera ¿Pero en qué sentido? Pues es una pieza entera Pero vamos que Pero de aquí por supuesto Con el niño, ¿tú o no? ¿Eh? Que se viene aquí ya con el niño, tú ¿Que si viene con el niño? No Que se viene aquí ya con el niño Vosotros Que no te entiendo Lo que me estás diciendo Me refiero Que vosotros Una vez que vosotros Le pusisteis al niño para dormir Yo creo que ya cuando el niño estaba ahí O normalmente el niño se mareaba Mira, no te entiendo Si no estás interesado Dímelo Pero no No, no, estoy interesantísimo Lo que pasa que es que Me ha dejado mi mujer Esto de encargarme A ver si localizo esto Y es que no sé si es esto Vamos a ver Yo lo vendo porque ya mi hija es mayor Lo he guardado por si acaso Y como ya no lo voy a usar Si lo vendo bien Y si no, pues nada ¿Cuánto pides? 10 euros Vienen en el anuncio ¿2 euros te vienen bien? Pues no Mira, si tengo mucho trabajo ¿Vale? ¡Vale! ¿Oyes? Adiós No, perdona, oye Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Hola ¿Quién es? Eh, mira Vendes unos esquís, ¿no? Sí Ya, pero de aquí por supuesto Con los esquís, ¿no? Perdón, que sí Digo que se puede aquí ya Digo que se puede aquí ya Con los esquís usted ¿Que si no estoy con ellos? Yo no Yo no sé Que está nuevo Está nuevo Ya, ya, pero por eso Le preguntaba que se puede aquí ya Con ellos Sí, sí ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Que por qué? Que no se lo permitió decir Joder, vaya rollo Para vender los esquís Que no, hombre Que no, mire Déjeme un teléfono Que lo oigo mal ahora Vamos a ver Me está usted escuchando estupendamente Me refiero que se puede aquí ya Con los esquís usted Cuando estaba en la nieve O normalmente ya los tenía usted ya Que yo no sé estrenar los esquís Ya, por eso le estoy diciendo Que se puede aquí ya Con los esquís usted Sí, claro Correcto Por eso le estoy diciendo Que se puede aquí ya Con los esquís usted Que sí, que sí Que sí Yo soy en Madrid Y yo también ¿Y que por qué? Que por qué, qué Que por qué Que por qué Ya cuando usted ya no tenía los esquís O normalmente la nieve Ya se había quedado un poco floja Pero que es que Yo no he esquiado nunca Que es que yo no he esquiado nunca Yo tengo unos esquís Que no los he estrenado Pero que son robados Que no son robados Es una herencia, hombre Ah, vale, vale, vale No, pero le estaba preguntando Que se puede aquí ya usted Con la nieve Sí, sí ¿Sí? ¿Por qué? Es que no sé Que yo no he esquiado nunca Hombre, que yo no he esquiado nunca Ya, pero aunque no haya esquiado Que le estoy preguntando Que se puede aquí ya Con copo de nieve Con Heidi Es que yo no entiendo los esquís Usted ve los esquís y le gusta Y los quiere y los compra Y si no, pues no pasa nada Es que el precio me gusta Porque el precio lo veo Bastante razonable Y me gusta bastante Por eso le digo Que se puede aquí ya Usted con niebla O con el abuelo de Heidi Que no sé lo que me quiere decir ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo le voy a explicar? Que no sé lo que me quiere decir Mire Entonces los quiero ver los esquís Miren que los quiero ver Punto Ya está Los quiero ver Punto Pero la pregunta que le quiero hacer Es que si viene aquí ya Usted con el esquí O anteriormente usted notaba Que al dar las curvas Había derrate Que yo no los he utilizado nunca Le digo Que yo no sé lo que son los esquís Ya, 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 ya Ahora no le puedo atender Disculpen No, no, no Atiéndame por favor Ahora no puedo Mire, discúpenme Mire, una cosa La última pregunta que le quiero hacer ¿Verdad aquí ya cuando usted Ya nota que los esquís Han estado ahí? En cadena de al ACBC Con Javier Cárdenas No entiendo ¿Qué tiempo llevo con ella? No, vamos a ver Yo es que estoy buscando Una máquina de esta Que vende usted Sí Por eso digo que si viene aquí Ya con la combinada usted Que el que he pedido Que el que he pedido Son 1500 No, que si viene aquí Ya con la combinada ¿Cómo? Joder Que si la quiere usted Pues sí, que se la vendo Claro, por eso le digo Es que me interesa Pues le digo que si viene aquí Ya con la combinada Que si puede venir a por ella Claro No, no Digo que si viene aquí Ya con ella usted Bueno, pues el cual No quiere venir a por ella Por eso lo que le estoy diciendo Que si viene aquí ya con usted O normalmente usted ya la tenía anterior Yo ya la tenía anterior Claro ¿En qué sentido? ¿En la barra 6 o en la barra 4? Vamos a ver señor Yo todavía no consigo ¿Usted quiere comprar la máquina o no? Sí Pero antes de ir a por ella Le estoy comentando Que si puede aquí ya Cuando usted la tiene En el sentido 6 ¿En el sentido 6? Sí ¿Qué sentido es ese? En el barra 4 ¿En el barra 4 eso qué es? Me refiero La máquina esta La máquina esta Usted la conoce Y sabe que funciona bien Y todo, ¿no? Claro Por eso Por eso Porque la he usado yo Venga, pues ya está ¿Es que si viene aquí ya Cuando usted la ha usado? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Pero bueno Porque yo me jubilo Bueno, me diga ¿A mí qué me importa Que usted se jubile? Pero bueno Vamos a ver una cosa, señor Claro ¿Usted quiere la máquina? Yo quiero la máquina Me interesa el precio No quiero regatear Quiero ir a por ella Y me interesa todo Lo que le estoy ¿Cuándo quiero venir a por ella? Pues a ver si puedo ir mañana Por la mañana Entonces la pregunta Que le estoy haciendo No voy a ir como un tonto Allá a buscar la máquina Sí Entonces le estoy preguntando Que se ve aquí ya Cuando usted ya tenía La máquina Yo ya tenía la máquina Claro que la sigo teniendo ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Pues eso Que por qué qué Es que Es que Es que parece que estamos Mañana lo hablamos No, no, no Espérese Me va a gastar 1.500 euros Sin informarme Que mañana lo hablamos Mañana lo ve usted Pero que no podemos Dejarlo para mí ¿Por qué vamos a andar discutiendo? Pero si es que yo no quiero discutir Pero joder Que voy a comprarle algo Y estamos discutiendo Por el teléfono Bueno, pues venga Venga usted mañana Y las condiciones La ve usted ahí Y otra cosa ¿Tú es que ya con la homologación O normalmente usted Tiene el permiso? Yo tengo permiso ¿De qué? ¿Tiene aquí ya con el permiso? ¿Tiene la máquina? Sí Oiga, un momentito Por lo que es que tengo Al otro teléfono Atienda Atienda al otro señor Y no me cuelgue a mí Joder Maneja usted mal aquí Oye, ¿qué quiere? ¿Tiene? Pues no sé, hijo Sí, es que Tengo aquí a un señor En la vez que tiene la máquina Pero es que no vea Bueno, pues no sé Pues le digo que no se le hace Y punto Venga, ¿qué querías? Para mejorar Es que no tengo toda la tarde Venga A ver, dígame Vamos que no tengo toda la tarde Ahí es para estar hablando tonterías Pues déjelo No hables usted tonterías Déjelo Y va usted mañana Que estamos hablando Bobadas Venga Oye Cortaba usted O no cortaba Oye Oiga En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas En cadena vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola Hola ¿Vende usted unos cabeceros? Sí Vamos a ver ¿Vende aquí ya con los cabeceros usted? ¿Cómo? ¿Vende aquí ya con los cabeceros? No le entiendo Me refiero que Vende usted los cabeceros, ¿no? Los cabeceros y la mesilla Ah, y la mesilla también Es un completo, sí Ya, ¿Vende aquí ya con la mesilla, no? Sí, claro ¿Por qué? ¿Que por qué vende la mesilla? No, que siempre aquí ya con la mesilla usted Ay, no le estoy entendiendo Yo vendo dos cabeceros con una mesilla Ya, pues yo digo que siempre aquí ya con la mesilla usted ¿Que si me quedo yo con la mesilla? No, que siempre aquí ya con la mesilla usted Yo vendo los cabeceros y la mesilla Ya, pero que siempre aquí ya con ellos Cuando usted los tenía Sí, claro ¿Y por qué? ¿Cómo que y por qué? Claro, vamos a ver Usted vende los cabeceros y la mesilla ¿Vendrá aquí ya cuando usted la tenía? ¿O normalmente el de la tienda ya se lo dijo? No, no, no Si yo estos cabeceros son míos Los tengo puestos en mi casa Y quiero cambiarlos Y entonces los vendo porque están nuevos Claro, pero aquí ya por supuesto por los nuevos, ¿no? No, yo no tengo los nuevos todavía Estoy esperando vender estos Por eso le digo que siempre aquí ya cuando usted lo tenga No, yo los vendo ya Si usted los quiere, están ahí Pues claro que los quiere, por eso le digo que se vende aquí ya con ellos usted Los tengo en mi casa ¿Se vende aquí ya con la casa suya? Perdón, no le estoy entendiendo Vamos a ver si ¿Usted quiere la mesilla y los cabeceros? Sí los quiero, pero me refiero a que se vende aquí ya cuando usted ya vio la madera Anteriormente de los pinos Perdón, pero no entiendo nada ¿Que no entiende el qué? Que no le entiendo lo que me está preguntando Vamos a ver señorita, le estoy diciendo que si usted los cabeceros y las mesillas Se vende aquí ya cuando ya se cortó la leña Del pino Para hacerla esta Perdón, pero si los hice cuando la leña o con el pino Es que no estoy entendiendo nada Me refiero a que se vende aquí ya con la madera de la calidad Hombre, es madera Claro Es que me dice usted que no entiende Pero claro, es que hay que preguntar Pero si usted lo ve, usted los ve, si le gustan bien, los toca a ver si es madera, yo creo que es madera por lo que he tocado Ya, pero en la mesilla esta, ¿qué han estado usted guardando? ¿En la mesilla que te guardo? Que te han guardado En la mesilla he guardado mis cosas Las suyas, las íntimas, ¿no? Perdón, pero es que no entiendo Me refiero a que dentro de lo que es la altura de la mesilla Sí Que se ven aquí ya cuando usted ya lo tenía Ya Mire, perdón, pero estoy en mi trabajo y la verdad No sé lo que me quiere preguntar ni lo que me quiere decir Yo vendo unos cabeceros y una mesilla y punto Si le interesan bien Pero señora, si me interesa, claro que me interesa Pero por eso estoy... No, perdón, no estoy entendiendo en absoluto las preguntas ¿Usted me está haciendo si guardo mis cosas íntimas en un cajón? No, pero si no me refería a la... Le estoy diciendo que se ven aquí ya cuando usted guardaba las cosas en la mesilla A ver si va a estar... Guardaba usted fiambre, yo qué sé, oiga Mire, señor, yo guardo cosas personales pequeñas en una mesilla porque la mesilla es pequeña Pero ven aquí ya, por supuesto, con la mesilla pequeña ¿Eh? Que se ven aquí ya con la mesilla pequeña usted Claro ¿En qué sentido? Oiga, mire, perdóneme, pero de verdad no me interesa ni verlo, perdone ¿Cómo? Cada mañana... ¡Atrevete! En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Buenos días Hola, buenos días Vendes un pantalón vaquero, ¿no? Eh, sí Sí, pero te decía ¿Te vende aquí con el vaquero o no? ¿Cómo? Que se vende aquí ya con el vaquero, tú Es que no me he entendido lo que me ha dicho Me refiero a que se vende aquí ya con el vaquero, con los que vende usted Que si viene en la guía No, me refiero a que se vende aquí ya con los vaqueros Que si los podría ver, me quiere decir No, digo que se vende aquí ya con los vaqueros usted, cuando los vende A ver, perdóneme, pero es que le sigo sin entender No se preocupe, me refiero a que usted vende unos pantalones vaqueros Sí, vendo dos, la misma talla, dos colores diferentes Es que es la talla mía y me gustan los colores que tiene Por eso le decía que se vende aquí ya con los vaqueros o normalmente usted ya lo daba como que sí Joder, perdóneme, pero no es que no lo he entendido A ver No, me refiero a que se vende aquí ya con el vaquer usted, cuando lo ponen Que si viene en la... Joder, digo que se vende aquí ya con usted Dentro de lo que es la venta Venga Que si entro yo en la venta No, me refiero a que se vende aquí ya con la venta Es decir, del pantalón Que están prácticamente nuevos, no tienen apenas uso Y que tienen poco uso y los pantalones están todavía más o menos bien y tal, ¿no? Sí Sí ¿Y me refiero a que ya cuando usted lo tenía? ¿Un? Que se me refiero a que ya cuando lo tenía usted A ver si lo entiendo mejor, dígame Sí, me refiero... No, que me refiero a que si los pantalones, estos que tiene usted, que si son normales Digo... Sí, son el corte normal de siempre, no son estos de bolsillos ni anchos ni... Ya Es el corte recto que viene, que lo compré en micropana Con panacina Ya, ya, he pedido aquí por supuesto con la panacina, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Cómo que es fina? No, digo que se vende aquí ya con la panacina esta que me ha dicho usted De la... Sí, yo, yo... Venga, ya está En otro color diferente Ya, ya, vende aquí por supuesto con usted, ¿no? Sí ¿Y por qué? ¿Cómo? Que me dice que yo vende aquí ya con usted O lo notaba usted, digamos, que rebufaba un poco No, no, que va en absoluto Nada Pero de aquí por supuesto con el... con el Gustavo Normalmente usted ya lo tenía, digamos, cocido Todo lo que son los... los huevos Mira, tío No, perdón Que te dé un por el... más En cadena real Con Javier Cárdenas